El polvo y el paso de buses por una vía destapada y decidieron formar barricadas para evitar el tránsito de vehículos por las calles residenciales del barrio San Diego en la localidad de Bosa. Estamos molestos la comunidad porque nos estamos viendo afectados, porque el SITP nos desvió los buses. ¿Qué pasa al desviarnos los buses por una zona verde, por una trocha, por decirlo así? Nos está afectando porque nos está levantando mucho polvo. Tenemos muchas personas de la tercera edad, niños enfermos por brincolitis aguda, entonces nadie nos responde. Nos acercamos al patio y no nos ponen cuidado. Desesperados se encuentran los habitantes y vecinos del sector de San Diego a causa de la contaminación y presencia de capas de polvo en sus viviendas. Según ellos, por el paso de buses por una calle que no está destinada para el tránsito vehicular. Nos está afectando todo. Estamos en diciembre y los arreglos navideños no están limpios, están llenos de polvo, la salud de las personas, muchas cosas nos afectan. Los buses han tenido que desviar su trayecto desde el patio taller en Bosa por una vía sin pavimentar a causa de que la calle principal se encuentra en mantenimiento. Situación que ha despertado el malestar de los vecinos, quienes aseguran que la nueva ruta les está generando afectaciones a sus inmuebles y también a su salud. La zona por donde pueden pasar es una calle antes de la principal, lo pueden mediar con paleteros, pero como esta es la zona que los desembotella rápido, deciden pasar por acá y nos están afectando a todos. Los vecinos, cansados de solicitar que los buses no transiten por las calles residenciales, decidieron salir de manera masiva e instalaron barricadas con escombros, palos y llantas para evitar el paso de los vehículos. Que nos están agritando las casas, diciendo lo que hicieron mis compañeras o mis vecinas es que los niños, por lo menos yo tengo una niña y la niña ya no está acá por lo mismo, porque ella sufre de brongeolitis y me la tuve que llevar para otra casa. Los residentes se están turnando durante la noche y madrugada para evitar que esos bloqueos sean desmontados. Somos los que estamos cuidando en la madrugada, en el día cuida otro grupo y en la tarde cuida otro grupo, porque ya estamos cansados y nos estamos uniendo como comunidad para que el patio del SITPC de cuenta que esto es una comunidad unida. A pesar de la presencia de la policía, los vecinos aseguran que no habilitarán la calle hasta que las empresas de transporte público establezcan otra ruta que evite el tránsito de pesados vehículos por sus cuadras residenciales.